Estoy en una serie acerca de Josué, ¿verdad? Preparándonos para la conquista y hoy en mi segundo capítulo acerca de esto y le he puesto como título a este mensaje, del desierto a la conquista, del desierto a la conquista. Solamente en Dios alguien puede pasar del desierto a la conquista. Solamente en Dios alguien puede pasar del fracaso al éxito. Solamente en Dios, Dios puede sacar a alguien que no tenía ninguna esperanza y puede darle esperanza. Solamente en el Señor cosas poderosas pueden suceder. Por eso le quise poner este mensaje hoy día, del desierto a la conquista, porque no importa si has estado viviendo en el desierto, no importa si has estado viviendo temporadas oscuras, creemos que Dios nos quiere introducir en nuestra tierra prometida. Cuando hablo de conquista, estoy hablando de cualquier área de tu vida. Quizás necesitas conquistar el mal carácter, quizás necesitas conquistar las ganas de pecar, quizás necesitas conquistar un emprendimiento, quizás necesitas conquistar una casa propia y establecerte, quizás necesitas conquistar tu matrimonio, quizás necesitas comprometerte para casarte. No sé a qué le estoy hablando hoy día, pero sé que todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esta transmisión, necesitamos conquistas en nuestra vida. Necesitamos simplemente pasar de estar viviendo una vida en el desierto y pasar a nuestra tierra prometida. Y quiero que podamos leer Josué capítulo 3, versículo 1. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de las acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Y esto es muy importante en esta historia. Acamparon antes de cruzar. Verso 2. Tres días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a un kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Verso 5. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Gloria a Dios. Estos versículos son tan emocionantes porque son el término de una temporada para el pueblo de Israel. Y quiero comenzar diciéndote esto. Una mala temporada no es lo que da el destino ni el rumbo a tu vida. Muchas veces una mala temporada quizás es el término de una temporada, pero no es el término del propósito de Dios en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio y en tu familia. Pero estos versos son tan importantes y tan emocionantes porque ellos están terminando una temporada de 40 años en el desierto. Y este es el último campamento antes de cruzar a la tierra prometida. Y llega un momento en la vida del pueblo de Israel donde Dios los introduce para que ellos tomen decisiones trascendentales. Y hay momentos en tu vida y en mi vida donde Dios nos va a empujar, no nos va a arrinconar, sino que nos va a introducir y nos va a impulsar para tú y yo poder tomar decisiones trascendentales. Yo hablaba la semana en la radio acerca de esto, que el propósito de ser creyente es ser transformado. ¿Y cómo soy transformado? Tomando decisiones, desarrollando la capacidad de tomar decisiones. Usted y yo tomamos decisiones día tras día. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Se dice que nosotros diariamente tomamos alrededor de más de mil decisiones al día. Tienes que decidir levantarte, tienes que decidir qué vas a tomar de desayuno, tienes que decidir cómo te vas a bañar, tienes que decidir qué ropa tomar, tienes que decidir cuando te subes a tu auto qué ruta vas a tomar al trabajo o qué micro vas a tomar o cómo lo vas a hacer. Todos tomamos decisiones diariamente y el pueblo de Israel estaba llegando a un punto en su vida. Donde tenían que tomar una decisión radical. Los cambios se forjan con decisiones radicales. Los cambios se forjan sin mirar atrás y mirando hacia adelante. Porque todo lo que Dios tiene para tu vida no está ni al lado tuyo, no está atrás tuyo. Todo lo que Dios tiene para tu vida está delante de ti. Todo lo que Dios te va a dar, todo lo que Dios te va a dar. Y saben que yo siento muy fuerte decir esto. Aún en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, de incertidumbre, de desesperanza, Dios sigue haciendo maravillas. Dios se sigue moviendo. Y así era en el pueblo de Israel. Aún estaban en el desierto, pero Dios seguía haciendo maravillas. Tenían la nube, tenían la columna de fuego, tenían el maná. Pero hubo un momento que ellos tuvieron que dejar de comer del maná. Y la Biblia dice que cuando ellos dejaron de comer del maná y comenzaron a comer del fruto de la tierra, el maná cesó. Y creo que en nuestra vida tenemos que entender en qué temporada de la vida estamos. Y tomar decisiones de acuerdo a esas temporadas. Me encanta que dice, de mañana, Josué y todo el pueblo se fue y marchó. De mañana, no importa cuán oscura haya sido la noche, Dios siempre nos dará el sol de justicia temprano por la mañana. Y que es una señal de una nueva oportunidad. No importa cuánto haya durado esta temporada, sino que todo depende de cómo estamos enfrentando la mañana siguiente. Si ustedes han leído la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, lo estuvieron persiguiendo, ¿verdad? Llegaban a una tierra y decían, quizás esta va a ser la tierra prometida. Yo me imagino al pueblo de Israel en ese momento. Llegaban a un campamento y la fila para atrás, el rumor era, esta es, ya llegamos, esta es la tierra prometida. Pero los líderes de ese tiempo decían, no, 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 pónganse de pie. Vamos a seguir porque esta no es la tierra prometida. ¿Te imaginas cuántas desilusiones tuvo que tener el pueblo de Israel en esos 40 años? ¿Cuántos padres de familia murieron en el desierto sin ver las promesas, sin ver la tierra prometida? Pero sus hijos sí la vieron. Dios es un Dios de generaciones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no importa cómo haya sido el pasado, ni siquiera importa cómo hayamos vivido la noche anterior. Todo depende de cómo enfrentas la mañana siguiente. Todo emprende de cómo estás mirando la mañana siguiente. Porque siempre que hay una mañana siguiente, hay una nueva oportunidad. Siempre que hay sol, es el sol de justicia, es una señal de Dios diciendo, aún hay esperanza. Estás vivo, no todo está perdido. Hay esperanza en el Señor. Todo depende de cómo enfrentamos la mañana siguiente. Y me gusta que Josué dice, Josué y todo el pueblo se fueron a acampar a Sitim. Esto no es para algunos, esto es para todos. Esto no es para algunas personas seleccionadas, esto es para todos. Dios quiere introducirnos a todos en nuestra tierra. Dios te quiere dar tu tierra prometida. Quizás tu tierra prometida es una ciudad. Quizás tu tierra prometida es la esposa que Dios tiene para ti. Quizás tu tierra prometida es tu trabajo, ese emprendimiento que has estado tratando de levantar por años. Quizás tu tierra prometida es que puedas vivir en paz y en tranquilidad en tu casa y en tu familia. Mi hermano, mi hermana, Dios te quiere introducir en tu tierra prometida. Y por favor pon ahí en el chat, llenemos las redes sociales y pon ahí conmigo. Dios me quiere introducir en mi tierra. Dios me quiere dar mi tierra prometida. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a introducirnos en esta tierra prometida? Y voy a continuación a dar algunos puntos que hizo el pueblo de Israel con Josué, que le permitieron llegar a su tierra prometida. Lo primero que tiene que pasar es que tenemos que seguir la instrucción. Mira lo que dice en el verso 2. Y dieron al pueblo la siguiente instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice que estaban todos trabajando, pero dejando las redes, lo siguieron. Necesariamente para seguir a Cristo van a ser la voluntad del Señor van a haber costumbres en mi vida, quizás en mi familia, que tenemos que dejar. La instrucción fue cuando vean a los sacerdotes levantar el arca, dejen lo que estén haciendo, dejen sus puestos y síganlos. Dios siempre va a poner gente delante de ti para que los sigas. Dios siempre te va a rodear de gente que te va a impulsar a ir hacia adelante. Pastor, ¿pero cómo sé que mi pastor es un hombre de Dios? ¿Cómo sé que el líder que estoy siguiendo es un hombre de Dios? Si tú los ves que ellos cargan la presencia, síguelos. La Biblia dice que los levitas llevaban cargando la presencia, el arca del pacto, en sus sombras. Siempre que veas a una persona cargando el arca, cultivando la presencia del Señor, que tenga una vida de oración, que tenga un buen testimonio, esa es una persona digna de seguir. El árbol se conoce por sus frutos. Y Dios nos ha regalado en esta iglesia pastores que cargan en sus hombros la presencia de Dios. Pastores que cargan en sus hombros algo que tú necesitas seguir. ¿Cómo entro en la conquista? Siguiendo la instrucción. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos gusta que nos den instrucciones. No nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan, mira, es por aquí, es por este camino. ¿Sabe por qué? Me encanta y lo vamos a ver a continuación. Los levitas, los sacerdotes, los líderes de ese momento, tenían que instruir al pueblo, porque si ellos se equivocaban, el pueblo se equivocaba. Pero no es tu responsabilidad, sino que la instrucción es sigue a tu pastor, sigue a tu líder, sigue al líder del grupo de conexión, sigue a la líder que está ahí en tu grupo de afinidad. Síguelo, síguelo, pide la instrucción, tenemos diferentes lugares para que usted pueda pedir instrucción. Tenemos un mail, va a nuestra página web www.ctw.cl, slash consejería, va a haber un formulario donde vas a llenar y alguien se va a contactar contigo. Toda la semana estamos haciendo consejería, dando instrucción, porque para entrar en la conquista, para salir del desierto y entrar en la conquista, yo necesito la instrucción de mi pastor, yo necesito la instrucción de mi líder. ¿Saben por qué? Porque vamos a caminar por un camino que nunca antes caminamos. El verso 4 de Josué 3 dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ¿por qué tengo que seguir la instrucción? Porque vas a comenzar a caminar en un camino nuevo. Y yo lo profetizo en el nombre del Señor esta mañana, caminarás por caminos nuevos, caminarás por rutas nuevas, caminarás por lugares desconocidos para ti, pero por eso tienes que seguir la instrucción. ¿Saben qué? Lo conocido es fácil, lo conocido es familiar, pero tomar el riesgo de entrar en un nuevo lugar, para eso necesito fe y para eso necesito obediencia para seguir la instrucción. Obediencia para seguir la instrucción. Siempre que nos acercamos a la conquista, Dios nos introducirá en algo nuevo. Hoy lo quiero repetir, siempre que me acerco a mi conquista, Dios me va a introducir en un camino nuevo. Alguien tiene que escuchar eso esta mañana. Siempre que te estás acercando a tu tierra prometida, Dios te va a acercar a un camino nuevo. Quizás te va a hacer salir del lugar en donde estás, quizás te va a hacer cambiar la relación en la que estás, quizás te va a decir, no, va a hacer un trabajo nuevo, quizás va a ser una ciudad nueva, siempre que te acercas a la conquista, Dios te introduce en un camino nuevo. Ustedes nunca han caminado por ese lugar, por eso es importante el consejo, la instrucción. No podemos poner un vino nuevo en odre viejo, no podemos entrar en una nueva temporada, en un nuevo territorio con las mismas estrategias del pasado. Él nos quiere dar algo nuevo, Él te quiere dar algo fresco, Él te quiere dar algo diferente para conquistar. Vas a entrar en un camino nuevo, por eso necesitas instrucción. Vas a entrar en una temporada nueva, por eso necesitas algo nuevo del Señor. Siempre que me acerco a la conquista, Dios me introducirá en un camino nuevo. Siempre me acuerdo cuando estábamos antes en esta vida normal, ¿verdad? Que podíamos viajar y podíamos hacer cosas. Un día llegamos con mi familia a un país, rentamos un auto, rendamos un auto y comenzamos a manejar. Queríamos conocer el camino, pero era un camino nuevo. Pero para entrar en ese camino nuevo y para saber a dónde iba, necesité la instrucción del GPS. Necesité que ella me estuviera dando instrucciones. Y estaba ahí esa española que decía, a 200 metros gira a la izquierda, a 300 metros dobla a la derecha. Yo no sabía a dónde iba, pero el GPS sí sabía a dónde iba. Y por eso pude llegar al destino. Por eso cada vez que entras en un camino nuevo necesitas la instrucción, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo, necesitas escuchar la instrucción de tu pastor y decir, ¿sabes qué? Por aquí no es porque nunca has estado por este camino. Por eso abraza la instrucción, abraza la obediencia. Para entrar en mi tierra prometida y en mi conquista necesito escuchar la instrucción. Y luego dice algo interesante que me costó entenderlo, que por muchos años no lo entendí. Y dice, síganlos, necesitan la instrucción porque van a entrar por un camino nuevo. Y el siguiente verso dice, quédense como a un kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Asegúrense de no acercarse demasiado. Voy a leer otra versión que es la Biblia de las Américas que quizás nos va a ayudar a entender un poquito más qué significa la Biblia de las Américas 3.4. Dice, sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella, el arca, una distancia entre unos dos mil codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis de ir, porque no habéis pasado antes por este camino. ¿Por qué Dios pone este detalle en la Biblia? Siga la instrucción. Cuando vean a los levitas levantar el arca, síganlos, pero ojo con algo. Le está diciendo, no se acerquen demasiado al arca. No se acerquen demasiado. Me encanta, la nueva traducción viviente dice, no, lo quiero leer bien, asegúrense de no acercarse demasiado. Sigan el arca, síganle a los levitas que llevan el arca en sus hombros, pero no se acerquen demasiado. Mantengan su distancia. Y aquí hay un principio espiritual que si lo entendemos con el corazón correcto te va a ayudar a siempre estar guiado correctamente. Hay un refrán antiguo que no es bíblico, quiero dejar claro en eso, que dice lo siguiente. La familiaridad causa menosprecio. La familiaridad causa menosprecio. ¿Sabe lo que siento que Dios le está diciendo al pueblo de Israel? ¿Usted ha estado 40 años con estas personas? Quiero que los sigan, pero no quiero que se familiaricen tanto con ellos, porque si se acercan demasiado van a dejar de escuchar el consejo. Y lo lógico es, la Biblia de la América lo estaba diciendo, manténganse a una distancia de un kilómetro, porque va a ser la única forma de que ustedes van a ver de lejos el arca y van a saber a dónde van. Si ustedes se acercan mucho van a perder de vista la presencia y no van a saber qué camino tomar. Ahora, Josué no estaba guiando a 100 personas. Se dice que eran más de 2 millones de personas cuando llegaron a la tierra prometida. Imagínense la marcha que se hizo el 25 de octubre del año antepasado. Imagínense así el doble de gente tratando de seguir el arca. Por eso le está diciendo no se acerquen demasiado. Y quiero darte este consejo con mucho temor del Señor. Ama a tu pastor, ama a tu pastora, pero que no se te vuelvan familiares. Porque cada vez que te acercas demasiado, quizás vas a dejar de escuchar el consejo. La mucha familiaridad causa menosprecio. Primera de Corintios 10, verso 1, dice así la palabra del Señor. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Iglesia amada, no te acerques tanto a lo sagrado. Porque eso causa familiaridad. Todos fueron bautizados en la nube, todos vieron abrir el mar Sendos, todos bebieron de la roca, es Cristo. Pero muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto. Yo no quiero ser de los que queden tendidos en el desierto. Yo quiero ser de los que crucen el Jordán y tomen la tierra prometida. Yo no quiero que las promesas simplemente se queden en promesas y promesas y promesas. Sino que yo quiero vivir la promesa, el propósito de Dios en mi vida y en mi casa. ¿Cuántos me dicen amén a eso? El versículo 5 dice, entonces le dijo Josué al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Los mismos versos, la traducción del lenguaje actual. Dice, Josué por su parte le dijo a todo el pueblo, prepárense para presentarse ante de Dios porque mañana Dios hará un gran milagro entre ustedes. Si quieres ver maravillas, te tienes que preparar. Si quieres ver milagro, te tienes que santificar. Santidad no está pasado de moda, santidad sigue siendo el modelo de Dios para sus hijos. Santifíquense porque mañana verán maravillas. El problema es que tú y yo queremos ver maravillas sin abrazar santidad. Queremos ver maravillas sin prepararnos para ver el milagro que estamos esperando. Pero si te llenas de fe, de gozo, de esperanza, vives una vida en santidad, tratando de hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Mi hermano, la promesa es que mañana verás maravillas. Mañana verás milagros sobrenaturales. Tengo que santificarme, tengo que purificarme y para eso tengo que cambiar. El problema es que la gente no quiere cambiar, la gente quiere ser parte de un cambio, pero no quiere cambiar. Pero la obra del Espíritu Santo en el corazón es transformación, es vida, es cambio, es dunamis, es metanoía, es cambio de mente. Lo que Josué le estaba diciendo al pueblo, mañana será el día más importante de su vida y de sus generaciones. Mañana van a conquistar una tierra, pero deben cambiar su mentalidad. Esto es lo que le estaba diciendo Josué al pueblo de Israel. Dios mañana va a hacer un milagro, Dios mañana va a hacer maravillas, pero tienen que dejar de cambiar su mente, tienen que dejarse cambiar su mente. No pueden entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. No pueden entrar a la tierra prometida con una mentalidad de desierto. Por eso me encanta y creo que Josué se estaba refiriendo, mañana van a ver una maravilla porque no hay nada más maravilloso que cuando Dios le cambia el corazón a alguien. He visto milagros, he visto sanidades, pero no hay nada que conmueva más mi corazón que cuando veo a alguien ser transformado por el Espíritu Santo. Cuando Dios transforma ese corazón, Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Mi hermano, mi hermana, para entrar en mi tierra prometida, para conquistar mi tierra, necesito cambiar el corazón. Necesito dejar que Dios transforme áreas de mi vida, necesito cambiar. Hay áreas en tu vida y en mi vida que necesitamos presentarse al Señor. Me encanta como lo dice la traducción del lenguaje actual, Josué 3.5. Josué por su parte le dijo al pueblo, prepárense para presentarse ante de Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Mi consejo esta mañana es prepárate. ¿Quieres entrar en tu tierra? ¿Quieres conquistar la tierra? Necesitamos preparación. Necesitamos capacitarnos, necesitamos purificar el corazón. Necesitamos santificarnos, mi hermano, mi hermana, porque las maravillas están listas para que tú y yo las veamos. Pero las maravillas del desierto no serán las mismas maravillas de la conquista. Por eso mi predica hoy, mi mensaje hoy día es del desierto a la conquista. Del desierto a la conquista. En medio del desierto y la conquista tiene que haber un cambio de mente. En medio del desierto y la conquista tienen que haber decisiones radicales. En medio del desierto y la conquista hay un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que Dios te cambia el corazón y Dios te transforma la mente. En medio de mi desierto y en medio de mi conquista Dios hace un milagro. ¿Cuál es el milagro? Él cambia el corazón y Él transforma la mente. Y todo viene por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo único que nos quita el velo que nos cegaba y nos lleva a una vida de transformación y de fe es la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y siento que Dios te va a transicionar del desierto a la conquista. Pero para eso tengo que cambiar mi mente. Para eso tengo que dejar que Dios transforme mi corazón. Josué 3.13 Ya me voy a adelantar en el capítulo para que podamos ver qué fue lo que Dios hizo con el pueblo. Quiero leer la palabra del Señor. La reina Valera contemporánea, Josué 3.13, dice así Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca de Dios, el Señor de toda la tierra, planten su pie en las aguas del Jordán estas se partirán en dos y las aguas que vienen río arriba se detendrán y se acumularán hasta la forma de un muro. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña dispuestos a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que la llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega. Así que cuando los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla las aguas que fluían de arriba hacia abajo se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán a un costado de Seratán. Mientras que las aguas bajaban del mar de Araba y del mar Salado se acercaban por completo así las aguas del Jordán quedaron divididas. Y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jerico. Mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzar sobre el terreno seco. Para salir de Egipto Dios tuvo que abrir el mar. Para entrar en su tierra prometida Dios tuvo que abrir el Jordán. Dios sigue siendo el mismo. Yo creo que muchos de los que estaban en ese tiempo de la nueva generación se estaban preguntando ¿pero cómo? ¿Cómo es esta instrucción? Cuando me decían que me parara y que siguiera la nube yo lo hacía. Cuando me seguían me decían que hubiera el líder que llevaba la presencia yo lo seguía. ¿Pero cómo voy a seguir una instrucción que rompe las leyes naturales es que Dios va a abrir las aguas? Yo creo que ahí estaban los papás los abuelos que decían lo que tú no sabes es que cuando nosotros éramos esclavos en Egipto Dios ya hizo esto con nosotros y si Dios lo hizo con nosotros Dios lo va a hacer con ustedes. Si Dios te abrió el mar en dos ¿cómo no te va a abrir el Jordán? Si Dios abrió un mar ¿cómo no te va a abrir el río? ¿Por qué nuestra fe comienza a decaer? Si Dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos de los siglos le estoy hablando a alguien por el espíritu esta mañana que Dios te va a abrir el Jordán una vez que tú pises el Jordán. La instrucción fue los líderes, los levitas pónganse en medio del río dice que en el tiempo de la sega el Jordán se desbordaba yo no sé si les llegaba hasta acá yo no sé dónde estaban parados pero dice que ellos se pararon y las aguas se dividieron wow ellos se pararon y las aguas se dividieron y dice que mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en el medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo hasta que dos millones de personas cruzaron el Jordán los líderes se mantuvieron en medio del Jordán nuestra función como pastores es estar en medio de tu Jordán y verte cruzar el Jordán yo profetizo que te voy a ver cruzar el Jordán yo profetizo que te voy a ver haciendo tu propósito yo profetizo que te voy a ver tomando tu tierra prometida yo profetizo que te voy a ver con hijos abrazando familia yo profetizo que te voy a ver con una empresa exitosa yo profetizo que te voy a ver cruzando el Jordán para cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida necesito cruzar mi Jordán y yo no sé cuál es tu Jordán hoy pero la instrucción es ponte de pie y sigue la presencia la instrucción es ponte de pie y sigue la presencia porque en medio de tu desierto y de tu tierra prometida va a haber un milagro y ese milagro se llama transformación Dios va a transformar tu corazón Dios te va a mudar en otra persona Dios va a cambiar tus actitudes y Dios te va a moldear a su propósito no sé cuál es tu Jordán hoy día no sé cuál es lo que necesitas cambiar hoy día pero la instrucción es sigue la presencia ya no sigas la nube camina y Dios camina contigo muévete y Dios se mueve contigo muchos están esperando años y años ¿qué estás esperando para cruzar el Jordán? ¿qué estás esperando para casarte? ¿qué estás esperando para emprender? ¿qué estás esperando? no estoy esperando las condiciones las condiciones nunca van a llegar hasta que pises el Jordán y cuando pises el Jordán el milagro ocurre cuando pises el Jordán las aguas se van a abrir ¿saben por qué? porque Dios ya lo hizo con tus padres porque Dios ya lo hizo en el pasado y si Dios lo hizo antes Dios lo va a volver a hacer porque Dios es fiel y Dios es un Dios de generaciones para salir del desierto y entrar en mi tierra prometida necesito cruzar el Jordán y sé que muchas personas hoy día están viendo esta transmisión que necesitan cruzar necesitan la fe necesaria para poner un pie en el Jordán y cuando pongas el pie en el Jordán las aguas se van a abrir las aguas se abrirán los milagros del desierto no serán los milagros de la tierra prometida Dios hará nuevos milagros Dios hará nuevas maravillas para todos los que estoy esperando como Dios lo hacía antes no es que Dios no lo quiera hacer como lo hacía antes Dios lo quiera hacer de una forma nueva porque nunca antes has caminado por este camino pero yo declaro sobre tu vida que vas a entrar por caminos nuevos vas a entrar por temporadas nuevas vas a entrar por lugares que quizás te van a atemorizar pastores que me da miedo no puedo nunca entré por este camino para eso necesitas instrucción para eso necesitas fe para eso necesitas obediencia poner tu pie en el Jordán y las aguas se van a abrir poner tu pie en el Jordán y las aguas se van a abrir si Él lo hizo antes Él lo hará otra vez Jorge si Él lo hizo antes Él lo hará otra vez Dios es fiel y es justo para tocar tu vida Dios es fiel y justo para transformar tu corazón para romper ese corazón de piedra terco en un corazón receptivo sensible a la presencia de Dios vuelvo a repetir he visto tantos milagros con mis ojos pero no hay un milagro que me siga sorprendiendo más que cuando Dios transforma el corazón no hay milagro más poderoso cuando Dios transforma el corazón de alguien pastores que no conoces a mi esposo Dios puede transformar el corazón de tu esposo pastor no conoces a mi hijo Dios puede transformar el corazón de tu hijo pastor no conoces a mi esposa Dios puede transformar pastor usted no conoce a mis padres Dios puede transformar el corazón de tus padres si tenemos la fe necesaria para creer que Dios lo puede hacer vamos levanta tus manos al cielo donde estás y adora al Señor levanta tus manos al cielo quizás estás en Sitim y no te has dado cuenta Sitim era el último campamento antes de entrar a la tierra siento que esta mañana es un Sitim para muchos que Dios te va a decir sigue la presencia Dios te va a decir sigue la instrucción pisa el Jordán y yo abro el Jordán oh gloria a Dios gloria a Dios Dios hará maravillas prepárate santifícate purifícate porque Dios hará maravillas entre nosotros mañana Dios hará un milagro mañana Dios hará maravillas que alguien reciba esto por la fe mañana hará maravillas en tierra de conquistadores levanta tus manos al cielo y decláralo decláralo precioso Jesús